Hola y bienvenidos a esta nueva clase de Krav Maga en la que vamos a ver situaciones en el piso. Situaciones en las que la persona que nos está atacando está o sentado arriba nuestro o quizás está entre las piernas con un intento de violación. Espero que nunca les pase, pero si es que pasa vamos a ver las técnicas adecuadas y las más efectivas para poder salir de esta situación. Lo que vamos a necesitar para esta clase va a ser nuestro querido muñeco al que utilizamos para hacer las clases de Krav Maga y una colchoneta. No se olviden que existe la posibilidad de tener las clases online, en vivo y conmigo explicando estas mismas técnicas que aquí en este video van a estar mutadas. Gracias. ¡Exercise! Rest ¡Exercise! Rest ¡Exercise! Rest ¡Exercise! 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 Rest Exercise ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Rest. Exercise Rest. Gracias. 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 Gracias.